Ante todo, quiero mis respetos y buenas noches a la señora Maritza Dávila. Gracias por el apoyo que usted nos estaba brindando a todos los artistas. Y gracias por su digna presencia. Gracias, caballero Alberto. Esta letra me encanta muchísimo. Se trata de muchos niños que duermen en la calle, que no tienen el anhelo de tener un juguete, el anhelo de tener un cuaderno para estudiar, que lo único que hacen es despertar y salir a las calles a trabajar. Y eso estamos en el mundo entero, hay esos niños abandonados. Y he tenido la suerte de tener esta canción, porque si alguien me hace recordar o me dice, ¿han escuchado alguna canción que se trate de un niño? ¿Alguien de ustedes ha escuchado alguna canción? ¿No? Bueno, tengo eso de cantar esta canción. Y yo yo digo, Llegó el amanecer de un villacuaquín, de un vasito humilde, un niño que le pierda, tiene que trabajar, pese a su corte edad, solo tiene siete años, hermanito sin mamá. Él siempre se pregunta, ¿dónde está mi papá? Porque me abandonó, ya lo conocí, la calle y los hombres, solo hace cinco años, la bolichita me interesa, hace las manos conmigo. Niño tú, el nuevo espejo de la vida, hoy caí en el producto de la panza, solo siquiera, niño tú, niño tú, niño tú. Niño tú que te ha un helado en la vida, solo recuerda una magna soledad, niño tú, niño tú. Niño tú, te borrará, Ya no te diré que hay que cumplir Pero no te doy los que viven en pie Niña tú, niña tú, niña tú De noche a veces te dormiste sin comer De noche a ver el mañana que tendrás Niña tú, niña tú, niña tú No pido la esperanza y la esperanza Quizás no te doy los que viven en pie Niña tú, niña tú, niña tú Niña tú